Venecia es la única ciudad italiana con una facultad eclesiástica de derecho canónico, San Pío X. Su conformación actual se debe a un decreto de la Congregación para la Educación Católica del 2008. Encargado por el entonces patriarca, el cardenal Angelo Scola, la facultad se encuentra en el edificio restaurado del Seminario Patriarcal, junto a la Basílica de Santa María de ella Salute. Forma parte del Centro Pedagógico Académico Studium Gennaro Ulmarcianum, que también incluye el Instituto Superior de Ciencias Religiosas L. Justiniani, afiliado a la Facultad de Teología del Triveneto. Sin duda alguna, la fiesta más popular de Venecia es el Carnaval. Oficialmente se declaró como festividad suprema durante el siglo XIII. Sin embargo, fue en el siglo XVIII cuando el Carnaval veneciano alcanzó su máximo esplendor. A él acudían viajeros y aristócratas de toda Europa, en busca de diversión y placer. Con la decadencia de Venecia como poder mercante y militar, el Carnaval palideció hasta casi desaparecer. Se recuperó algo a finales del siglo XX, con la llegada masiva de turistas a la ciudad, aunque las grandes épocas de diversión desenfrenada quedaron atrás. Durante siglos, el Carnaval fue la vía de escape de los ciudadanos para evadirse del gran control del gobierno veneciano. Con la ocupación de Venecia por el ejército de Napoleón, el Carnaval quedó prohibido por miedo a las conspiraciones, aprovechando el incógnito. No se recuperó hasta 1979. Durante los diez días que dura, la gente se disfraza y se hila la calle a pasear y a hacerse fotos, ya sea en desfiles organizados o improvisados. Mayoritariamente, los disfraces son elaborados trajes coloridos de época del siglo XVII veneciano, imitando los modelos de pinturas antiguas y cubriendo el rostro con máscaras muy decoradas, que se han convertido en uno de los símbolos de la ciudad. Durante el Carnaval también se organizan muchos eventos y fiestas. En Venecia son muy útiles los transportes colectivos, Vaporetto. En la parte antigua del centro los únicos medios de desplazamiento son las embarcaciones privadas, los taxis, lanchas de coste elevado, y los tragetti, barcas muy parecidas a una góndola pero sin decoración, que hacen de puente en diversos puntos del Gran Canal. La clásica embarcación veneciana es la góndola, actualmente usada fundamentalmente para turistas, bodas, funerales y otras ceremonias. La mayoría de los venecianos viajan en Vaporetto, que cubren rutas regulares a lo largo del Gran Canal y entre las distintas islas lagunares. Además muchos de ellos poseen barcas o lanchas motore dente de los estieri, que fueron creados en 1170. Otras islas de la laguna de Venecia no forman parte de ninguno de los estieri, habiendo gozado históricamente de un considerable grado de autonomía. Cada estiere tiene su propio sistema de numeración callejera, en el que cada casa tiene asignado un número único dentro del distrito. Napoleón Bonaparte dijo de esta plaza que era, el salón más bello de Europa. Es la única de Venecia que alcanza la categoría de piazza. El suelo es de losas de piedra de Istria. La plaza está delimitada por edificios famosos, al fondo, la fachada de la Basílica de San Marcos, el campanil y de ladrillo, desde allí se señalaba la llegada de los barcos y se avisaba de los incendios, el Palacio Ducal y la Torre del Orologio. Delimitando la plaza con una longitud de casi 350 metros están los dos edificios llamados Procuradurías Viejas y Procuradurías Nuevas, cuyas fachadas son una continua arcad. El más veneciano de los deportes es la boga veneta o boga ella veneta, una técnica de remo practicada en la laguna veneta en la que los remeros se sitúan de pie en la embarcación, mirando hacia delante. Ejemplo de ello es la forma en la que los gondoleros reman en sus embarcaciones. El principal club de fútbol de la ciudad es el Venecia FC, fundado en 1907 y que juega actualmente en la Serie A. El equipo disputa sus partidos como local en el Estadio Pierluigi Penzo, ubicado en el Sestiere de Castello, siendo uno de los estadios más antiguos de Italia inaugurado en 1913. Entre los diversos platos típicos se encuentran el pescado del mar patriático, lo más típico son las gambas, calamares, cangrejos de murano o las sardinas, el carpaccio con queso parmesano, el hígado a la veneciana, el arroz a la pescatora y el mandolato, turrón crujiente con almendra. La bebida más típica en la ciudad es el Spritz, un refresco con alcohol, muy tradicional de la zona del Véneto. Se puede tomar acompañado de vícter. También es muy típico el crodino, una bebida no alcohólica, el prosecco, un espumoso, el velini, un cóctel con vino y zumo de melocotón blanco, el busulay, bebida a base de canela, o el esgroppino, un licor con sorbete de limón, vodka y prosecco. Conseguir agua potable fue siempre un problema para la humanidad y entonces, ¿cómo conseguirla en una ciudad como Venecia construida dentro de una laguna con agua en gran parte salobre? Ya que como bien se sabe es una mezcla de aguas marinas y aguas fluviales. Los venecianos encontraron una solución muy complicada, costosa y laboriosa, los aljibes, o como se llaman en Venecia, pozos. La gran mayoría eran privados, pero también los había públicos distribuidos en los famosos campi, campieli y corti. Un aljibe o pozo se componía de un brocal y una cisterna no muy profunda, aproximadamente 5 metros, cuyas paredes de arcilla eran impermeables, y la misma estaba rellena de arena. En el medio se construía una cañería de ladrillos que en el fondo eran porosos. En superficie había cuatro sumideros por donde entraba el agua de lluvia y se recogía en depósitos de depuración situados cerca de las paredes y unidos entre sí por tuberías. Una vez filtrada por la arena el agua subía otra vez por la presión ejercitada por el agua de lluvia que entraba por el aljibe. Existían unas personas, que eran las encargadas de tapar los agujeros, para que no entrara el agua del mar cuando había marea alta, y lo tapaban con cera. Y cuando bajaba la marea lo destapaban. Cuando se construyó el aqueducto, en el siglo XIX, los aljibes, se cerraron definitivamente, pero como son realmente muy bonitos, y algunos de ellos realmente obras de arte, se dejaron para decorar los campi, corti, y jardines de los innumerables palacios venecianos. Los brocales de Venecia son muy famosos porque generalmente son de mármoles de diferentes colores, pero también hay dos maravillosos de bronce en el patio del Palacio Ducal hechos por dos famosos artistas del siglo XVI. Todos diferentes, labrados a mano y son una de las tantas características de la ciudad. En muchos pozos y fuentes de las plazas hay un hueco circular para que los gatos beban. Era algo común y necesario en la Venecia medieval, en los años de la peste. Manteniendo a los gatos hidratados se aseguraban que cazasen las ratas que transmitían la enfermedad. En el siglo XIX, Venecia ha visto significativamente menos gatos. Tradicionalmente, se agrupan en la librería de segunda mano agua alta, y water, con una gran góndola vieja dentro, en los jardines del hospital y en el puerto marítimo. Terrazas en los tejados de Venecia. Una nueva curiosidad salta a la vista al visitar Venecia. Son sus terrazas elevadas sobre los tejados inclinados. No se trata de algo puntual de algún que otro edificio sino que está generalizado en casi toda la ciudad y no sólo en zonas céntricas. La altana era y es un elemento funcional necesario, y en especial el Venecia, entre otras cosas, para el secado de las ropas, la vista del horizonte lacunar, etcétera, consecuencia del intrincado y saturado resultado del urbanismo de la ciudad, con un altísimo porcentaje de viviendas sin iluminación, sin soleamiento, sin ventilación directa, etcétera. Una particularidad de Venecia, es la gran cantidad de puentes que unen entre sí las pequeñas islas que componen el casco histórico. Entre todos esos puentes, está el ponte Chiadou, en la fondamenta de San Felice. Es un puente pequeñito, escondido tras la abarrotada strada nuova en el sestiere de Cannaregio, sobre el río de San Felice. Conecta la fondamenta del mismo nombre con una casa particular, por lo que es propiedad privada. Su curiosidad radica en que es el único puente que queda en Venecia sin barandilla. Los puentes en Venecia son unos 445 y, originalmente, todos fueron construidos en piedra y sin las protecciones laterales llamadas Spagetti, a excepción de aquellos por los que pasaban las procesiones Duke Hills, que se protegían para seguridad del Dux y su comitiva. Esto conllevaba un serio peligro, principalmente en las horas nocturnas, así que en el siglo XIX, por razones de seguridad, se decidió colocar parapetos o barandillas y, solamente dos, han sobrevivido sin ellos, el ponte Chiado en Cannaregio y el ponte del Diabolo, en la isla de Torcello. Su nombre, Chiado, proviene de la noble familia veneciana que una vez fue dueña del puente, algo bastante común en la Serenissima y que obligaba a los transeúntes a pagar el pontazgo si querían atravesar el puente en cuestión. Puente de los Suspiros. Conecta el Palazzo Duke Hill con las prisiones nuevas, y está realizado en piedra de Istria. Posee una preciosa y sinuosa arquitectura, típica del barroco veneciano, el Puente de los Suspiros, se utilizaba para trasladar a los acusados, que eran condenados en el Palazzo Duke Hill. La leyenda del Puente de los Suspiros, cuenta que en el Palazzo Duke Hill, se condenaban a los acusados, y posteriormente se trasladaban a las prisiones, a través del puente. De modo que transcurrían, sus últimos momentos, como personas libres, suspirando mientras miraban Venecia por última vez. Y como no, no se puede estar en Venecia, y no dar un paseo en góndola, por los estrechos ríos, y notar el silencio del paseo, y cantos de algunos gondoleros. Gracias. 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 Gracias.